Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Desde el alma Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarlos Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada Desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Oh, 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 oh Te digo, es tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita de tu mirada Amor, amor Que bendita tu mirada Que bendita tu mirada Tu mirada, amor Amor Bendito el reloj y 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 bendito el reloj